El presidente municipal de Naupan, Genaro Negrete Urbano, secuestrado el pasado 5 de julio, fue localizado sin vida la noche del pasado lunes en Tulancingo Hidalgo, zona colindante con la Sierra Norte de Puebla, donde el mes pasado también fueron ejecutados cinco policías municipales de Naupan. De acuerdo con las primeras versiones, el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción, por lo que habría sido asesinado diez días antes del hallazgo. Es de señalar que con la ejecución de Negrete Urbano sumarían seis ediles en funciones asesinados desde el 2013 durante los gobiernos estatales de Rafael Moreno Valle y Antonio Galifayad. Cabe mencionar que el pasado 5 de julio fue encontrada la camioneta del presidente municipal, una Ford color blanco, donde viajaba junto con su esposa sobre la carretera federal México-Tuxpan con dirección a Pachuca Hidalgo. El vehículo se encontraba estacionado sobre el acotamiento cerca de la desviación con la carretera federal que conduce al municipio de Aguazotepec. Además, días después se dio a conocer que la esposa de Negrete Urbano fue liberada, aunque no se dieron más detalles al respecto. Hay que mencionar que el pasado 28 de julio, cinco elementos de la policía de dicho municipio no portaban su uniforme y viajaban en un Nissan Suru rojo, fueron ejecutados en la carretera interserrana a la altura de Huautzinango. Al respecto, el fiscal general del estado, Víctor Carranca Burguet, señaló que el homicidio de los cinco policías en Naupan está relacionado con el robo de combustible y ello generó una venganza de alguna de las bandas que se dedican a este delito, aunque descartó que tuviera relación con el secuestro de Negrete Urbano. Para Ruta Informativa, Ricardo Capellán.